A ver... ¿Qué hablas como si fuera robótico? No, no lo sé. Por el collarín ese. Ah, puede ser, sí, coño. Pero no me tapa la boca, un piratito. A ver cuando hable yo, como hable también, así cuando dice, no me parta. No creo. Bueno, pero el mío se supone que igual sí que toca algo. El mío debe contar como casco cubierto en la cara, entonces tendrá ese filtro ahí. Hostia, que va a dar el Kembal. Que le da así una sombra. Con la porra eléctrica, eh. Ah, pero no tienes que enseñármela. Que es de los geos, ¿no? De estos ahí. Es como la que llevábamos al principio, de estas de training. Bueno, la mierda, a ver. Ya, a ver, ya. O sea, qué tamaño grande está esto. Extra grande. Voy a vender mierda aquí a este. Esto es justo aquí a la izquierda, así me gusta. Todo cerquita. Yo tengo mierda para vender. No. Yo tengo mierda para vender. Aquí un segundo. A ver cuando le cambie el cristal a esto. Cuando me haga uno, seguramente. No sé. No sé. No se va a dar. Uh, puedo fabricar mierda, pero me queda un poco pequeño. Yo voy el escudo este naranja que nos dieron ayer, y el que tengo me viene mejor, porque este me da más endurance, pero el que tengo me da más build power. Hombre, quédatelo y le metes mods. Sí, y luego lo vamos a ir picando. Vale, vamos para el oeste. Un poco me queda con lo de modificar, porque cuando se me acabe la suscripción. Pero yo creo que esos van igual, eh. Los Artifys, los que no te dejan usar, son los moraos. ¿Sguro? Yo creo que sí, porque pone Artifys en los moraos. Yo empecé a querer los naranjas los que nos pueden usar. Yo creo que no. No es la mierda la porra que lleva el tío. Es que lo de que... Lo de que pegue con las dos manos, ¿sabes?, agarrando las solsables y es muy heavy. Hay una mierda interactiva ahí al fondo. Una piedra. Sí. ¿Es para una misión? No. Para Virgen. Joder, yo lo hice aquí. Espérate, que voy para... Ahí son hombres elefantes. A ver. A ver. ¿Y estos colegas qué? ¿Y estos primos? Estos son los que salieron cuando yo le di a la otra piedra. ¿Es un Jedi o qué? Tuvimos un pequeño problema de coordinación. ¿Este tío que es un Jedi que va con los sables verdes? No tienes por qué tú, puedes ponerle el cristal verde. Mira, cuando llevas Dark ya no te dejan poner los verdes. Yo creo que sí, eh. A ver. No, si lo leí yo, es una de las diferencias. Cuando te vas a hacer alineación de Dark solo te dejan usar rojos y tal. Y cuando vas hacia verdes, lo puedes usar verdes. Es decir, cuando vas hacia Light. Yo creo que es libre, eh. Lo que pasa es que tendrás cristales específicos de los vendedores de alineamiento. Claro, claro. Y he visto de todo, eh. Aparte, cristales tienen 30 millones de colores. Eh... Pues muchos, eh. Que esta será Elite, no me fijé. No. Joder. Puta. Y ojo. Cachiporrozo. Joder. Los inelites estos, macho. Mira, estos igual le valen a Kenbal Te lo pongo ahí en el chat No sé cómo lo tienes detuneado ¿Quieres uno? Uno de los que estoy fabricando Sí, porque llevo unos de Willpower De nada, que mal responde yo Lo que tú digas ¿Quieres intentar darle a los élites? Tiene unos brazables para él Que también son de AIM Eso debería ser de una misión o algo Sí, que me darán seguridad Déjame ver un segundo Mirándolo de los mapas Misión Pero un gas, ¿no? Ah, pues hay que matar a estos spotters Seis Los finales Trabajas por el mismo spotter Diez, no Joder, todos los spotters Tiene un agente oculto al lado Visible Vale, el élite está Donde tenemos que volver a la misión El punto verde Pues tirando para abajo Por donde está Más o menos en el medio De esa meseta rara Donde empieza la línea Joder, vamos a acabar la misión Hay que matar a los spotters Que nos queden ¿Qué spotters? Esto Ah Llegaste tarde Has hecho un amigo, eh El que mate al otro Yo mate al que he contado Me ha hecho que guay Buena casco lo puso a la compañera Ya están ¿Tienes todos? ¿O te falta algún? Sí, están todos No sé si es el que viene No sé si es la verdad A ver, ahora matemos dos Churrasco El Raid está genial Vale, quieres ir a lo de El champion Eso, lo que sea Sí, pero está más para abajo Igual nos mandan a mano para abajo Pues es probable, sí Vamos a entregar Podemos ir por el otro lado, ¿no? Creo que si no hay ningún atajo Por... Tiene que haber, ¿no? Bajito es Por ahí ¡Ey! ¡Ey! ¡Eronimo! ¡Ay! La de cara no subo yo Joder ¡Uf! Ahora Espérate que voy ¡Yee! Esas patillas ahí Bueno, no es cobrar Joder Ahí está el hombre A ver, basta ¡Puta mierda! ¡Comendation! Sí, yo muchos ya cojo Comendation Porque... Mira, nos mandan por ahí abajo Pero... No era por ahí, ¿no? Es justo en el medio de esto Así que yo imagino Que siguiendo este camino Llegaremos Vale Ya se le pego por feo Este que te digo yo Que tiene la casa De la casa Así, la cara De la cosa del pantano A ver ¿Los bichos estos? Sí Hombre, yo no recuerdo Cómo es la de la cosa del pantano Pero vamos Es pego de cojones Este ¿Qué hay aquí para coger? ¡Ah! Hay una caja De Slicering Dale, dale Basta Por aquí es Hay un lore ahí al fondo Sí, puede ser Al lado del boss tuyo Sí, sí, sí Es ese Tiene un lore al lado O sea, que bien Dos por uno ¡Chosco! ¡Oh, que me engancha! ¿Qué fritos haces tú Como ahora que vas ahí Con el modulador de boss? Sí Hola Soy Stephen Hawking Vale Estamos todos recargados Bueno, te falta un poquillo Vale ¡Bisoo! Usted se va por la compañía Mira mal Poliza gitana Mira cómo le dispara ahí la cara Hostia, cubriéndose los disparos de espaldas ¿Viste? Le disparaba a mi compañía por la espalda Y el tío echaba las dos espadas para atrás En forma de cruz Ese se hable de uno, ¿no? Sí, sí, este es de uno Los dobles se ven bien En el iconito Es de una mierda, claro Hombre, eso es porque tú lo tienes con los mods Que es que me lo coge y veas Cómo puedo usar uno azul Que me es igual Pero, hombre, le puedes quitar la piedra ¿No? Sí Más dos de Endurance Por la que tengo yo da más cuatro Ah, bueno Pero en breve Hacia el 20 ya no vale mucho La de que te regalan Mierda Joder La van a tomar por el burro Bueno Bueno Accomendation Quería coger la caja ¿Cómo la comentéis? ¿Qué caja? Había una caja aquí Lo único interactivo era esto No, no, no Había una caja aquí De Slytherin Que fue lo que me pillaron Cogiéndola y ahora no sé por qué Ha desaparecido Pero la habrás cogido No la ha cogido Si le diste escrito derecho La cogió La cogió, claro Mientras tú te pegas Otra cosa Que quiero coger Joder Qué damiguito Estás echado Gachi porra Gachi porra Láser Vale Vamos a la misión Entonces Ok Vimos Tantas cosas de arqueología A nuestro alrededor Esta está rodeada de monstruos Claro Obviamente Se vuelve Por donde vine No agrega a nadie Es verdad Ah coño Que hay que subir Claro No se puede ir en línea recta En la caja En la caja El Slytherin 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 Yo voy a coger Arqueología Que por lo que Sube una de pasta Así que la cojo Tío Esa merece la pena Está gratis A mandarlo a coger cajas Joder Aquí hay un montón Lo voy tirando Sí, sí No es lo malo de droga Un castigo Bueno hasta Cuando tienes los vuelos descubiertos No te mueves bien Pero hasta entonces Todo tan Tienes que hablar Este camino bloqueado Tienes que dar vueltas Moves un poco Coñazo Cuando abres una caja Así Donde tienes el cursor Te aparece la ventana A veces estoy mirando Los iconos que tengo A la derecha Me sale ahí Todo tapado Se puede cambiar Supongo En algún sitio Al típico check No coño Esto es Para coger misión Hacemos luego Cuando vengas Que hay un montón De cajas De estas Yo cogi 5 Luego ya compartirás La riqueza Cabrón Pues dártelo Voy a tener que dar Luego ya Si tú me lo devuelves Es cosa tuya A ti te vale esto Musiki Ah no Un chirif Y esto Son bajitos Es probable Tengas a lo mejor Vale Me subo un poco El willpower Pero me bajo muchísimo La tonal No problema Coño Estás ahí Aquí me dios Estás hablando por ti In the jungle In the mighty jungle In the mighty jungle In the jungle Como quiere decir Soy un Sith Chaval Bueno Chaval Anciano Chaval Chaval Construido por el Maestro y protegido por los creyentes. Aquí nos dejamos nuestras duties para el Empire. Este es el momento donde el Maestro nos guía en los misterios de Revan. El que empezó a un Jedi, pero se creó a un Sith, y luego algo más. ¿Por qué un Jedi se reunió a un Sith? ¿Y qué significa algo más? Como un Jedi, Revan era un guerrero que slaughtered armies. Como un Sith, Revan era un profesor que traía mil aprentices de la escena. Finalmente, Jedi y Sith se convirtieron a Revan, pero en vez de ser destruido, Revan era super guay. Joder, no ganas ni un, eh. Ya hubiera dejado de hablar dos si hubiera ganado yo. Ahora supongo que ya te saldrá 180. 2. Ya me cansé de hablar. Pero si el consul se cae, se cae porque es malo Revan maestró el lado luz y el lado oscuro, la guerra y la paz Nos buscamos caminar el mismo camino Haz parte en nuestros rituales, aprende el camino de Revan a la grandeza Succeed y obtienes el derecho de acompañarnos Entonces espero aprender En tu alrededor encontrarás tus nuevos profesores Revanites que han pasado sus vidas recuperando los trabajos de Darth Revan Habrá que hablar con ellos, completar las tareas que te has dado Cuando estés aquí, vuelve a mí y el maestro te dará las últimas lecciones Hay que hablar con esos aquí, tampoco lo de montarse Por donde estamos aquí hay dos Vale, H8 y H8 ¿Se llama así? ¿Un robot intuitivamente? Me imagino que sí Y unos padres que lo odiaban Están los dos en el Revan y Camp ¿Te sabes que es un bicho de estos, de montano? Bien Y el otro es un robot, sí Un robot, pero español Dame tu bota, tu chupa y tu moto El José Moto está haciendo de mano en el Escobar Terminator Escobator creo que lo llamaba o algo así Sí, ya no es que está cogiendo los vuelos Dios, está arrugado El lado oscuro es poderoso en él Sí, sí O el Anivea Me reviento El de la misma El de la misma Un 7 Siete Siete Sí, sacó un 7 Ah Pensé que le habías estado a la opción, 7 También, por eso sacó un 7 Ay, ya, rollo tiene este ¿Cómo se le va a hablar? Soy Robocop La parte así abajo de la mandíbula, tienes el de Robocop total De igual las aulas es así porque te cubren las cuerdas vocales Puede ser Es tecnología, es lo mismo que decir, es magia Puedo hacerlo y quiere Vale No hay nada Pues Nada No